Ven, que te cuento. Historias para despertar conciencia. Un podcast creado y dirigido por Lenin Wilhelm. Historia número 5. Buscando la llave. Autor, cuentos sufis recopilados por Idris Cha. Muy tarde por la noche, Nasrudín se encontraba dando vueltas alrededor de una farola. La noche era oscura y solo aquella luz iluminaba los alrededores. Mirando hacia abajo, atento y concentrado, Nasrudín se movía de un lugar a otro, apartaba hojas y piedras, daba vueltas una y otra vez intentando no perder ningún detalle. Pasa entonces un vecino por allí y se detiene, al mirarlo tan exhorto en su tarea. ¿Qué estás haciendo, Nasrudín? ¿Has perdido alguna cosa? Le pregunta intrigado. Sí, estoy buscando mi llave. La he perdido y la necesito con urgencia. Compadecido por la preocupación de Nasrudín y cumpliendo el mandamiento de ayudar al necesitado, el vecino se queda con él para ayudarle a buscar. Ambos revisan el lugar una y otra vez, caminando de un lugar a otro. Después de un rato, pasa una vecina. ¿Qué están haciendo? Les pregunta aquellos hombres deteniéndose en su camino. Estamos buscando la llave de Nasrudín, responde el vecino sin dejar su tarea. Solicita, ella también se apresta a ayudarlos y se pone a buscar. Segura de que seis ojos verán más que cuatro. Luego, otro vecino que desde lo lejos observaba a aquellas tres figuras dar vueltas una y otra vez bajo la luz de la farola, decide prestarles ayuda. Juntas, las cuatro personas buscan una y otra vez, pero la bendita llave parece haber desaparecido sin dejar rastro. Habiendo buscado durante un largo rato, sin resultado, todos acaban por cansarse. Sentados en el suelo, resoplando por el esfuerzo y extrañado ante la infructuosa labor, uno de los vecinos pregunta. Nasrudín, hemos buscado tu llave durante mucho tiempo. Somos cuatro en la labor y el lugar no es tan grande. ¿Estás seguro de haberla perdido en este lugar? No, dice Nasrudín sorprendido de aquella pregunta. No fue en este lugar donde perdí la llave. Sorprendidos, todos miran al hombre. ¿Y dónde la perdiste, pues? Pregunta la vecina con las manos en la cintura, sin entender cómo han podido estar todo este tiempo dando vueltas en ese lugar sin motivo aparente. La perdí allí, en mi casa, responde el aludido, señalando con el dedo hacia el lugar. Y entonces, ¿por qué la estamos buscando aquí? Se escucha coro la pregunta proveniente de los ya casi enfurecidos vecinos. Y entonces Nasrudín responde. Pues porque aquí hay más luz y mi casa está muy oscura. Gracias por escucharme. Déjame tus comentarios, consultas o sugerencias en mis redes